Netflix, la plataforma de streaming universal, versátil que absolutamente todo el mundo conoce. Cada vez es poco probable encontrar a una persona que no cuente con esta plataforma, o mucho menos que no conozca alguna de estas. ¿Quién diría que la cara más grande del contenido en streaming sea causante de tantos problemas para la industria de la animación? Oigan, Gavito anda medio pobre. Y si quieren que tenga bien alimentado al Sebas, no olviden volverse miembros del canal. Gavito regala dibujitos de vez en cuando. A ver, esto suena completamente exagerado y dramático. Además, la industria de la animación no depende únicamente de Netflix. Eso es algo que nos queda claro a todos. Pero algo que no muchos toman en cuenta es que gran parte del contenido animado que hemos visto últimamente ha dependido de las decisiones de Netflix. Al menos las obras más populares y trascendentales para la animación han sido publicadas dentro de esta plataforma. En lo que vamos haciendo este video, claro. Plataforma que, como el título dice, últimamente se ha contado que esta misma ha estado arruinando el legado de la animación buena de todas las series en general. Todos estamos familiarizados con el contenido de streaming. Las herramientas que nos permiten básicamente visualizar todo tipo de material audiovisual que querramos. Cuando querramos y donde querramos. Aunque eso trae consigo unos problemas en cuanto a la indecisión del público por qué ver o qué contenido nuevo explorar. Ya sabe. Cuando en lugar de ver un programa, te la pasas viendo el catálogo sin decidirte. Pero bueno, que terminamos perdiendo la relación con el tema. El contenido que nos ha dado Netflix a lo largo de la historia ha sido bastante mixto. Dándonos desde obras completamente malas que rayan en lo vomitivo y desagradable. Hasta obras maestras que serán recordadas por las próximas generaciones. E incluso joyas ocultas e infravaloradas. Ha llegado esto tan lejos a tal punto de haberse convertido en una de las plataformas con más influencia en la animación. Pero todo el contenido por igual, no importa si es malo o bueno, ha estado pasando por un problema. O más bien, una serie de problemas que terminaron causando el mayor problema de todos con la plataforma de Netflix. Este tema es algo relacionado al short que hicimos sobre la plataforma hace una semana. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que más destaca dentro de este canal. La animación, como es obvio. Y veremos qué nos deparará para quienes disfrutamos de las increíbles obras dentro de Netflix. Todo puede comenzar a desglosarse cuando hablamos sobre una de las razones por las cuales esta plataforma se encuentra perdiendo suscriptores constantemente. Y esta es la masiva cancelación de varias obras audiovisuales originales de la misma. Y no solo eso, sino el eliminar de su catálogo contenido que tiene bastante popularidad entre su público. Y claro, en parte ellos no deciden completamente por cuánto tiempo tienen sus licencias. Pero tampoco es como que cueste tanto renovarlas. Con el objetivo de no seguir perdiendo la clientela. Que de por sí se aleja por no tener contenido. Pongamos en orden las cosas. Y comencemos a explicar por qué demonios está sucediendo lo primero que acabamos de mencionar. La obertura puede quedar bien si el primer evento que mencionamos antes de que se desatara el desastre sea. La gran ampliación del mercado del streaming. Todos sabemos que Netflix lidera esta lista a todas las plataformas de películas. Pero la llegada de más competencia lo sacó de su zona de confort. Haciendo que tuviera que tomar medidas drásticas. De aquí surge el problema. El hecho de que Netflix no tuviera quien compitiera contra él. Hacía que estuviera muy bien posicionado en este negocio. Pudiendo experimentar con lo que quisiera. Dando lugar a las animaciones originales de Netflix. Que hoy en día es por lo que más se habla de esta plataforma. Ya que sus trabajos de animación son bastante destacables. Muchos de los clientes incluyéndome. Solo tenían Netflix para estar al día de las grandes series animadas que saca. Y todo iba bien hasta que los ingresos y suscripciones de Netflix se fueron al caño por la competencia. Esto siendo un golpe grave a Netflix. Ya que recordemos que ellos cuando sacaban alguna serie animada nueva. Se jugaban la apuesta de que pegue o no pegue. Como Gavito y yo con estos videos. Cualquier empresa tan grande como lo es Netflix. Se vería en la necesidad de cortar sus ingresos contemplados para el personal. Dando lugar al despido del 2% de la empresa por la pérdida de ingresos. Y la verdad que 2% suena muy poco. Pero pónganse a pensar que se trata de una empresa muy grande. Y la verdad es bastante. Y puede llegar a afectar a la entrega de cintas y animaciones que ya se estaban trabajando desde antes de esta crisis. Por lo que esto nos lleva a lo siguiente. Y es como llega a afectar al sector de animación de Netflix. Pues claro que afecta al sector de animación de Netflix. Ya que por esto mismo los ingresos de Netflix en general llegan a perjudicar a toda la empresa. Por lo que nos dejan en stand-by por lo ocurrido. Viendo que se cancelaron varias series animadas que se iban a sacar. O algunas solo fueron atrasadas porque no del todo la animación en la plataforma se fue al caño. Ya que obviamente se trata de mantener. Pero hay otra bronca de Netflix que vamos a explicar y un poco fuera de la animación. Y es el de su catálogo de series y películas. Bueno, todos sabemos que Netflix tiene un top 10 de las series más vistas y siempre variaba. Pero siempre, y digo siempre, estaba una serie en particular. Y esta es Betty la Fea. No importa que pasara, si las trompetas del apocalipsis sonaran a lo lejos. Seguramente esta serie seguirá en el top 10 de Netflix. Una serie bastante larga y muy disfrutada por la comunidad que la conforma. Una serie que se convirtió casi casi en la única razón de la gente para tener una suscripción a Netflix. Pues adivinen que hizo esta plataforma con la serie. Opción A. Netflix hizo un remake haciendo la serie detestable. B. Netflix renovó la licencia para continuar con la serie y se hizo top 1. O C. Netflix quitó de la plataforma Betty la Fea. Ahorita ya para cuando Gavita esté editando el video ya todo el mundo sabrá la respuesta, pero bueno. Pues sí, monigotes, la empresa optó por sacarla. Una de las series más concurridas de la plataforma. Y obviamente no les gustó para nada a los fans de Betty la Fea. Por lo que sumando las caídas que ya tenían, todo un fandom dejó la plataforma porque quitaron una novela muy querida. Pero bueno, no es posible que Netflix pudiera hacer algo peor. ¿O sí? Pues aquí no para la cosa, pues esto aún no sucede. Pero si el rumbo de la empresa va para mal, entonces tendrán que agregar anuncios a su plataforma de streaming. Obviamente, esto objetivamente le quitaría todo el chiste de contratar este servicio por el cual pagamos para ver series y películas sin interrupciones. Por el lado empresarial es una decisión acertada pero ya en situaciones muy críticas. Pero al público jamás le gustaría la idea. Y esto haría que perdieran aún más de lo poco que les queda. Viendo que sea cual sea la decisión que tomen, se verá muy afectado y sin duda alguna, hay muy pocas probabilidades de sobresalir como antes. Aunque claro, la mayoría de estos datos son tan solo rumores y noticias demasiado amarillistas. Así que tampoco hay que tomarlas tan en serio. Bueno, volviendo a la animación de Netflix y todos los trabajos, peligra que estos sean cancelados. Pero no hay nada que temer porque se tienen prioridades, a pesar de que Netflix sea bastante tonto, en ver lo que le conviene y lo que no. En términos de animación, podemos decir que poniendo de ejemplo una de las grandes series animadas de la plataforma que es Arcane, tendrá su segunda temporada. Por esto, a pesar de las advertencias del conflicto, podemos decir que tenemos un neutral ending. Ni muy muy ni tan tan. Recordemos también que el mundo de la animación occidental no depende completamente de Netflix, por lo que podemos estar tranquilos de este lado del problema. Lo que sí podemos decir es que Netflix está acabando su propia tumba y tarde o temprano acabará muy mal o se salvará lo que pase primero. Después de todo lo comentado sobre cómo la plataforma ha tomado decisiones de cómo sobrellevar el caso de la pérdida de suscripciones e ingresos. Y el caso de las licencias y series sacadas de Netflix. Que a pesar de que estas perfectamente eran las que mantenían algunos usuarios fieles a la plataforma, no vieron por ellos. Esto provocó que este año no fuera el año para Netflix. Pero no todo está perdido. Recuerden que siempre puede haber inconvenientes. Pero si Netflix se detuviera a escuchar lo que quieren sus usuarios, podrían mejorar la plataforma. Siempre habrá altibajos cuando se trata de mantener un público y gente fiel. Muchos de los proyectos que provenían de la gran productora de Netflix han sido cancelados y tristemente no habrá una manera de recuperarlos. Por más que algunas comunidades de la animación se esfuercen por ello. Además, Netflix no es el único que influye en la animación. Existen muchas otras productoras con muchos más estudios de animación que tienen obras muy buenas y algo infravaloradas porque no son tan mencionadas por el público. Opacadas por el amarillismo y el sensacionalismo barato. De otras series que no son tan buenas y provocan mucha más polémica. Solo hay que saber consumir correctamente y darle la oportunidad a proyectos nuevos para que puedan florecer y crecer. Y que puedan formar parte de nuestra cultura. Pero bueno, podemos llegar a una muy buena conclusión sobre todo este embrollo. Y es que el anime es de otakos y pringados que no tienen nada más que hacer más que sucumbir al escapismo de dibujos en animes en dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!